bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy se encuentra con nosotros uno de los exponentes del rock podría decir que marcó muchas infancias y adolescencias como tal el señor gallo de genital y qué tal cómo está bien buenas tardes buenas tardes muchísimas gracias agradecemos al hotel cristal por permitirnos las instalaciones aquí para poder realizar esta temporada región bien vamos al punto y me gustaría hacerle un poco de preguntas en torno a su carrera musical y y pues bueno del 9 al 10 qué tan copias son de molotov pues yo diría que un 9.9 ok así después fue algo que nos marcó que nos llamó vimos a un molotov y fue dijimos necesitamos hacer una banda y venga claro así nació cuál dirían que es su canción por ejemplo la de la de puto cuál sería su equivalencia así con ustedes zorra claro voto latino cuál sería pues una canción atemporal no sé qué fue lo que pasó a lo mejor que es que se repite cada sexenio pues bueno ya está ellas qué pasa con una banda de rock cuando sabe que sus mejores canciones ya están hechas pues se oxidan como uno así es tranquilamente a seguirlas ensayando y tocando para todos los fans ustedes no tienen así como esperanzas y de chance sacamos una pal grammy híjole este se vale soñar se vale soñar claro que sí con todo la esperanza es lo último que se pierde eso es cierto eso es cierto ok aproximadamente cuántos relanzamientos habrá en este año de la canción no tengo amigos desgraciadamente para este año creo que queda solamente uno porque nos acaban de proponer un relanzamiento de volver a versionarla otra vez así es este con mariachi ahora tambora cómo va pues ahora mira vamos a meter a los niños ya crecieron ya pasaron 25 años de ese vídeo entonces va a ser ahora con los nietos de con los hijos de los hijos claro claro así es me gusta me gusta está interesante no tengo bros podría decir ves que ahora se como que se dicen la cita pues pues si jim bros y demás si no eres compositor no bueno sí sí con si me he sentido con dotes a veces y como que yo porque los influencias de repente ya también les da por por ser músicos y demás pero digo se ve que te fluye 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 la comedia y aparte también muchas gracias este la percha compara qué fue lo que pasó cuando apoyaron a samuel garcía jolín no sé yo creo que andábamos andamos borrachos andaban borrachos exactamente claro que borrachos de alcohol o borrachos de de dinero también puede ser no no anda erizos hubiera sido erizos hubiera sido más que nada erizo que borracho si bueno fuera que hubiera sido borracho y si realmente ustedes votaron por o ni votar obviamente había que subir la foto testigo caramba pero tú no estaba en campañas del verde y esas allá como no la verdad yo nunca he estado en algo así nada bien yo no me vendo nunca digas nunca después de probar cantidades exorbitantes de cerveza marihuana y otras cosas en qué momento salió la decisión de hacer corridos pasaron muchas cosas por favor pasaron muchas cosas escuchamos mucha música y fue algo que que sentimos entrañablemente sacar eso que el público quería y se los dimos que habrán más corridos o fue como que no más le fue no más la puntita este nuevo material vienen 15 temas inéditos muy distintos y bueno solamente se fue corrido tumbado qué tan rockstar fuiste en su momento siendo sincero fui yo soy no porque qué clase de preguntas la verdad no 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 o sea no ahorita sino y que antes si teníamos un filtro para las entrevistas ahorita pues digo ya cualquier cosa que nos dé pues hay que que caiga no a darle con todo pues sí es así irle pataleando compadre ya sabes pues relativamente poco no 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 nos tocó poco fuimos humildes exactamente sí como que este cuantas noches de fiesta y así pues que le gusta una pues una jirita no mínimo así unos 15 días de fiesta así es rockstar leve 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 la nieve claro ok bien vamos a hacer un ejercicio te va a pedir que imagines por un momento que ya no eres un rockstar y que y ahora eres un chavo rockstar que es lo primero que harías en tu vida sería ir a terapia o la terapia físico porque ya me duele todo carnal si ya no es lo mismo antes viajábamos en avión y ahora pues en camioneta ya tú sabes o sea si ha habido mucho cambio y bueno pues hay que adaptarse adaptarse eso es todo eso es me gusta me gusta esta entrevista hicieron una colaboración con caballo dorado en la canción del payaso del rodeo así es cómo se sintió convivir con gente de seguridad y en su misma situación pues fue fue esta unión de caballo dorado y genital y que fue caballo drogado caballo drogado exactamente pues payaso del rodeo con no rompas más este es algo muy muy interesante para demostrarle a todo mundo que no sabemos bailar y bueno pues ya está estaba por demás estaba por demás si se compartieron vieron muchos fans de este de caballo dorado que se mostraron muy inconformes y bueno pues lo sentimos así es nos tomamos la la libertad de 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 hacer este de este macho claro sí sí lo vi lo vi hay alguna otra canción que se van a aventar así como de esas ondas futuras este pues yo creo que ahorita por lo pronto no viene solamente material nuevo inédito pero este esperemos superar pues qué te puedo decir pues hacer una canción con patita la del barrio bien que ya ya pasó ya sucedió y pues a ver quién con quién más este podemos ahí podría yo tal vez ahí ayudarles con la composición estamos ansiosos de que gente talentosa se sume al proyecto compadre ya sabes cuando están componiendo nueva música ustedes tienen en mente que esa música ser escuchado por gente casi de la tercera edad o sienten que su música será escuchado por chavitos gamers no definitivamente este y tristemente va a ser puro myspace mirc claro y sitio si algo de esa generación youtube si abuelitas gente de la edad de la edad y pues un trío por ahí por ahí para llegarle esa generación y el trío ya más cansada ya del ruido de todo pues si alguien que alguien que subjenta alguien que tenga es un gamer que tenga que tenga números no sabrás de alguien pues está el mariana ese cuate la menea es sí 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 podría ir a lo mejor podría subirnos por no se diga más ahora puede ser ahí anda anda tu mujer también de sonidero y demás yo creo que puede haber un buen macho ándale idea millonaria eh al tiro ahí está bien y metálica hace metal ustedes qué hacen nosotros hacemos huevos porque porque la ofensa o qué pues porque estábamos entre genitalica o vergadet y pues quedó genitalica y ya así no tiene nada que ver con metalica oye pero porque haces eso yo ni siquiera te estoy ofendiendo ay si ya se ve el rota no me voy ya soy diva que va a tirar las manzanas de ahí ya güey ya cabrón no no las manzanas es comida es comida ya ya no yo no gracias no gracias